Muy buenas Pokémaster, yo soy Chipiquín, mañana vienen los banners de temporada, os he dejado en los vídeos anteriores el calendario completo de todas las fechas y eventos que se vienen para abril y en el vídeo anterior os he dejado el análisis de Togepi, que es un Pokémon muy bueno que no hay que perder de vista, ¿vale? Echarle un vistazo para ver si merece o no lanzar gemas por él. Pues hoy nos toca el vídeo de analizando a Lopuni con Aura, ¿vale? Así que chavales, mañana tenemos un banners de temporada y evento de Pascua, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a empezar con el análisis para ver si merece la pena o no lanzar gemas por Lopuni, que para mí es un Pokémon muy interesante, ¿vale? Pues dicho esto, os dejo aquí las fichas que podéis conseguirlas en Twitter e Instagram, ¿vale? Estas dos, esta y esta que tienen mega evolución, ¿ok? Por si queréis echarle un vistacito de una sola, ¿ok? Y empezamos con el análisis, venga, 3, 2, 1, vámonos. Ahí tenemos, Lopuni, ahí tenemos, viene con... Ups, a ver, que se me va, ahí está. Viene con Aura, que recordad que tiene traje X, ¿ok? A mí no me gusta mucho el traje X de Aura, porque se parece demasiado al normal. No sé, ni da... No me dice nada, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Este es el normal y el otro era el X. Empezamos con el análisis, ¿ok? Es un Pokémon tipo normal, pero que está más enfocado a tipo lucha. Vamos a ver por qué. Y empezamos. Pokémon tipo normal, débil a la lucha, pegador físico, 5 estrellas, X y demás. Ya sabéis que tendrá X, tendrá tablero y todo eso. Vamos allá. Tenemos 600 de... Bueno, recordad que viene mega evolución, por cierto, ¿eh? Claro, lo vamos a ver. Que cambia la cosa. Tenemos 600 de salud. 338 de ataque físico. ¿Qué es lo que va a usar? Especial no lo va a usar, ¿ok? Así que de esto, olvidaos. 338 de ataque físico. Cuando mega evoluciona se ponen 400 y pico, ¿eh? Defensas 147, 159. Bueno, no está mal de defensas. Muy normalitas. Y velocidad 278. Destacamos su ataque físico, que como digo, cuando mega evoluciona es mucho mayor. Vamos allá. Bueno, vamos a verlo con 20 potenciadores. Ahora que lo pienso. A ver cómo se quedaría. Vale, casi 400 por aquí. Y ahora veremos también el traje, o sea, la mega evolución. A ver cuánto sería, ¿vale? No está mal. Vamos allá. Tenemos cabezazo, ¿vale? Es un ataque que, muy normalito, de dos barras, de tipo normal, que puede hacer retroceder al rival. ¿Vale? Puede hacer retroceder al rival. Bueno, no está mal para ir pegando un poquito antes de hacer la mega evolución. Pues tiramos un poquito de cabezazo, por si hay suerte, y hacemos retroceder. Oye, pues no está mal. Ahí está. Tenemos una poción. Es raro que un... Bueno, es raro. Algunos sí que lo tienen, como por ejemplo en Boar. Pokémon pegadores que tienen pociones. Normalmente cuando tienen poción es porque se quitan vida a sí mismo. Y veremos por qué. Porque este también se va a quitar vida a sí mismo. Así que, bueno, tenemos poción para curarnos. ¿Ok? Dos usos. Defensa X para todos. Ojo que se convierte en un semisupport. Porque es muy raro que también que un Pokémon atacante tenga habilidades de defensa que bustea toda la defensa a todo el equipo. En este caso lo tenemos. Aumenta drásticamente la defensa a todos los aliados. O sea, un más dos para todos. Dos usos. En total un más cuatro para todo nuestro equipo. Ojo, ¿eh? Que podemos defender bien. Y luego tenemos Hippity Hopity. Bueno, es una habilidad que se llama así. Pues ahí está. Quiero que hacen lo siguiente. Si lo usa lo puni. O sea, sin evolucionar lo puni a secas. Aumenta drásticamente la velocidad a todos los aliados. Otra vez una habilidad que bustea todo el equipo. ¿Vale? A todos los aliados le sube la velocidad en más tres. Drásticamente es un más tres. Si lo usa lo puni, otra habilidad, aumenta drásticamente la evasión. Esta vez para él mismo. ¿Ok? O drásticamente era un más dos, un más tres. Ahora, espérate. Lo voy a mirar aquí. A ver. Lo puni. Perdón. Es un más dos. Un más dos es drásticamente. Se sube. Más dos la velocidad a todo el equipo. Y más dos la evasión a él mismo. ¿Vale? Ok. Eso por un lado. Vamos ahora con megalo puni. Si lo usa megalo puni, aumenta la precisión del usuario. Te va a subir en más uno la precisión para lo puni solamente. Y también, si lo usa megalo puni, aumenta drásticamente la evasión del usuario. Este drásticamente, aquí sí que sería un más tres, aunque se traduce igual. Pero realmente no es así. ¿Vale? Si queréis lo ponemos en inglés para que lo veamos. ¿Vale? Una cosa es sharp y races, que es un más dos. Y otra es drásticali, que es un más tres. ¿Vale? Va a ser que en español se han traducido las dos por igual. Pero sería así. Para que nos hagamos una idea. ¿Ok? Sería evasión más tres, precisión más uno. Con megalo puni. Si es lo puni normal, evasión más dos y velocidad más dos a todos los aliados. ¿Ok? Esa es la diferencia. Podemos esquivar bastante y precisión más uno. Ni tan mal. Vamos allá. Vamos con el compi. ¿Convierta megalo puni hasta el final de la batalla? Pues te la mega evolucionas. Después de usar este movimiento de sincronización por primera vez, el movimiento compi, se convierte en tipo lucha hasta final de la batalla. Es decir, esto se convertiría en tipo lucha una vez que lo usemos por primera vez. El primer ataque sería normal y el segundo ataque, o sea, el segundo compi, sería de tipo lucha. O sea, del segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta el final de la batalla sería tipo lucha. Como digo, se convertiría en un Pokémon de tipo lucha. Seguimos por aquí. Sincronizar Morph. Cambia el movimiento de sincronización. O sea, cambia el movimiento compi. Cuando, bueno, básicamente es esto. Que lo cambia tipo lucha. Es la pasiva de esto. Seguimos. Seguimos. Lanzamos el compi por primera vez. Te busteas a full de ataque físico. Ojo. Ojo. Que es un más seis. ¿Vale? Es un más seis. Hay que tener en cuenta, tenemos un más seis de ataque. Tenemos defensas. Tenemos velocidad. Tenemos evasión. Tenemos muchas cosas interesantes que podemos usar con Lopuni. Pero vamos ahora a la Mega Evolución de Megalopuni. Esta sería. Vamos a ver cómo se nos quedaría. 405 de ataque físico. Ojo, ¿eh? Vamos a ver cómo se nos quedaría de X. O sea, de 20 potenciadores. 445, ¿eh? No lo perdáis de vista que vas a golpear muy fuerte. ¿Qué pasaría esta vez? Vale. Pasaríamos de tener. A ver, aquí está. Vale. Este sería ataque. Antes teníamos cabezazo como ataque principal. ¿Ok? Pues ahora pasaríamos a tener como ataque principal patada salto alta. Es un ataque muy potente. Tiene un 35 de potencia. 90 de precisión. Y ojito que te puedes quitar. Vida a ti mismo. Son tres barras. Tipo lucha. Como digo, ya serías de tipo lucha. Una vez que te lances el compi, serías de tipo lucha 100%. Porque tu compi sería de tipo lucha. Y tu ataque principal sería también de tipo lucha. Entonces, pegas muy fuerte, pero tiene una contra. Si falla, si fallamos este ataque, el usuario recibe una cantidad equivalente a la mitad de su salud máxima. Es decir, nos vamos a quitar nuestra mitad de salud. ¿Vale? Así que mucho cuidado con fallar este movimiento. Porque te puedes autodestruir. Entonces, tenemos que subir la precisión. Aunque sea un puntito. ¿Cómo lo hacemos? Con la habilidad que hemos dicho, happening, hopping. Esta de aquí. Que, aparte, como he dicho, sube más tres de evasión. Perdón. Sube uno de precisión y más tres de evasión. ¿Vale? Os lo pongo por aquí otra vez para que lo veáis mejor. De color amarillo. Más tres de evasión y uno de precisión. Eso hace que la patada de asalto no nos falle. ¿Ok? No falle como debería fallar. Y, pues, no arriesguemos tanto. Entonces, sería un golpe muy, muy tocho. ¿Vale? Ni tan mal. Y, aparte, tenemos más tres de evasión. Que está muy bien para activar el golpe. ¿Qué más? Pasaríamos de la defensa X para todos que teníamos. Para todos los aliados. Cambiaríamos para ponerlo como un aumentador de barras. Te sube más tres de barras de movimiento. Más tres barritas. ¿Vale? Ni tan mal. La poción la mantiene. Por si nos quitamos vida con la patada de asalto. ¿Vale? Podemos fallar alguna vez. No pasa nada porque nos podemos curar. Pero, ojito. Que tenemos que subir barras. Tenemos poción. Tenemos la patada tocha. Y tenemos la habilidad que nos sube la precisión y la evasión. Y vamos ahí, ahora, a la evasiva que nos ha cambiado. ¿Vale? Son las mismas. Pero cambia una. La que hemos dicho que cuando nos golpeaba nos subía una barrita. Ahora es al revés. Ahora es muy buena posibilidad de cargar barras cuando golpeamos nosotros. Antes, cuando nos golpeaban a nosotros nos subían barras. Ahora es al revés. Cuando nosotros golpeamos, subimos barras. ¿Ok? Así que, ni tan mal. Eso contando que tenemos un más de ataque físico. Porque cuando lanzamos el compi tendremos un más de ataque físico. Iremos subiendo barras. Pasaremos a tipo lucha. Tenemos evasión más 3. Tenemos precisión más 1. Un golpe muy contundente, muy bueno. Tenemos poción. Y tenemos subida de barras. Pero hay que tener en cuenta que no va a ser eso. Porque los primeros turnos, recordad que vamos a estar subiendo defensas también. ¿Vale? Vamos a estar subiendo la defensa a todo el equipo. Entonces, es un Pokémon que va a defender bien. Porque vamos a bustear los primeros turnos en defensa. Y después vamos a ir full ataque. ¿Ok? Entonces, ¿este Pokémon cómo se usaría? Los primeros turnos, esfamearíamos toda la defensa posible. ¿Vale? Defensas y demás. Para tanquear. Después lanzaríamos algún cabezazo. ¿Vale? Para hacer retrucer al rival. Y una vez que tengamos el compi, lo lanzaremos. Se nos subiría un más 6 de ataque. Y nos enfocaríamos full ofensivo. Ya pasaríamos con Megalopuni. Full ofensivo. ¿Qué es lo único que le falta a este Pokémon? Un crítico. Le pones un crítico potente. Con un support que le de crítico. Y ya sería perfecto. Como digo. Ataque súper alto. Defensas altas. Porque vas a tener también el boost de defensa. Que te vas a dar los primeros turnos con el Opuni normal. Vas a esquivar muchísimo. Porque tienes un más 3 de evasión. Tienes precisión. Lo cual no vas a fallar la patada. Tienes poción por si acaso te hace falta. Para curar incluso a tu support. O curarte a ti mismo. Es un Pokémon muy bueno. Y para mí. Es el mejor Pokémon lucha del juego. Mejor que Lucario. Mejor que Solgaleo. Y mejor que Galate. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque Galate y Lucario. Su ataque principal de tipo lucha. Es a bocajarro. Es un ataque que se baja las defensas. Muchísimo cada vez que lo usas. Entonces. Llega un momento que si usas 2 veces. 3 veces. Es a bocajarro. Tus defensas se quedan muy bajas. Y te matan muy fácilmente. Con un compi al rival. Este no hace así. Este todo lo contrario. Se suben las defensas. Los primeros turnos. Y luego golpeas muy fuerte. Sin ninguna bajada de estadísticas. Te puedes quitar vida. Eso sí. Pero lo compensamos con la precisión que nos vamos a dar. Y ya estaría listo. Sería un Pokémon perfecto en ese aspecto. Porque no fallaremos más. Teniendo la precisión que teníamos. Teníamos un... Casi un 100%. Bueno. Un más 1. Supongo que sería un 10% más. Se quedaría un 100%. O al menos un 99%. O sea. No fallarías. O sea. Sería muy raro. Que te quitases vida. Sería un Pokémon muy bueno. Y muy, muy tocho. ¿Vale? Defensivamente. Ofensivamente. Curando. Esquivando. Que es que la evasión es muy buena. Para estos atacantes. Y está muy bien. Como digo. Para mí es el mejor Pokémon lucha del juego. Voy a ver un momento así su tablero por encima. Que todavía no lo he visto. A ver si tiene algo así medio bueno. Así rápidamente. Mira. Podemos recuperar pociones. Posibilidad de cargar movimientos con el ataque de la patata. A ver. Vale. Recargadores. Vale. Tenemos Robustez también con él. Ojo. Tenemos Robustez. Cuanto más salud. Más potencia vamos a golpear. No está mal. Tampoco. Cuanto más velocidad. Más potencia vamos a dar también. Ojito. Que eso también es bueno. A ver que tenemos por aquí. Reducir posibilidad. Cuenta atrás. Vale. Tenemos también para bajar el contador. El contador compi. Y posibilidad de reducir. Oye. No está nada mal. No está nada mal. Más o menos lo que tiene por aquí. Está bien. Está bien. Así que como digo. Para mí es el mejor lucha del juego. Pero. La pregunta que nos hacemos. Es necesario. Tira. 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 Epic. Tira. 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 mía, si tenéis gemas de sobra y creéis que se merece una multi, oye pues mira, tiradle alguna, si os sale está muy bien pero yo es lo que pienso creo que no voy a tirar por él ahora mismo puedo aguantar con lo que tengo pero para mí es la mejor lucha del juego, también os lo digo por dicho esto chicos muchas sueltas a todos si vais a tirar por él, mañana tenemos el evento de temporada, ya sabéis de Pascua y demás y echar un vistazo al Anxie de Dogepi que también es muy bueno y demás les vemos el vídeo con las cartas de Pokémon Master de Pigiri que está haciendo un sorteo en su Instagram y amigos de Pokémon Master, Pokémon Master SP tenéis los links aquí abajo también, vale seguidme en Twitter, en Instagram, seguidme en Twitter y demás que estoy subiendo todo el contenido allí, vale pues chicos, nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y suerte los que vayáis a tirar, vale, venga, vámonos chao